Estimados estudiantes, reciban todos un cordial saludo. El tema que vamos a trabajar en el día de hoy lo vamos a denominar orígenes de datos. Origen de datos. Básicamente un origen de datos es la combinación de los orígenes de datos o de los lugares desde los cuales vamos a extraer datos para realizar procesamientos, luego información. Y también a este origen de datos se le combina muy bien todo lo que tiene que ver con las conexiones. Cómo nos vamos a conectar a esos datos primarios o a esa materia prima denominándola datos para poder tener acceso a ellos y poderlos procesar, luego convertirlos en información y al final esa información analizarla y tomar decisiones. Ese sería entonces básicamente como nuestro recorrido. Nosotros en este módulo vamos a utilizar una herramienta extremadamente poderosa para todo lo que tiene que ver con analítica de datos que se llama Power BI. Power BI es una herramienta, es un software diseñado directamente por Microsoft de los mismos creadores de Excel, Word, o sea de todo el Office. Tiene gran compatibilidad con todos los orígenes de datos y recursos de datos de Microsoft. Y esa sería nuestra herramienta con la que estaríamos trabajando de aquí en adelante en nuestro módulo en el cual vamos a trabajar todo lo que está relacionado con la parte de data, analítica, procesamiento y análisis de estos. Aquí hay algunos de los principales orígenes de datos a los cuales nosotros podemos acceder o nos podemos conectar a través de, digamos, específicamente la herramienta de Power BI que vamos a estar trabajando. Tenemos Microsoft Access, que es un pequeño motorcito de bases de datos. Tenemos el Active Directory, que son los directorios activos que están dentro de los servidores donde se encuentran todos los usuarios que están conectados a una red. Está Google Analytics, que es uno de los sistemas de analítica de datos más poderosos que hay en la red, pues que tiene que ver directamente con Google. Y está conectado a diferentes sitios web para hacer toda la analítica. Está Adobe Analytics. Está uno de los principales, digamos que elementos de conexión también, que tiene que ver con el SQL Server. Aquí está SQL Server Analysis Service, que son servicios de análisis para todo lo que tiene que ver con el motor de base de datos. Está Excel. Excel, Excel, estimados estudiantes, es uno de los principales, orígenes primordiales, más utilizados, más reconocidos, orígenes de datos con los que vamos a trabajar. Inclusive, todo nuestro módulo, todas estas actividades las vamos a trabajar con Excel, que viene a ser uno de los orígenes de datos que tenemos más a la mano para poder realizar todos estos trabajos y operaciones. Tenemos por acá Azure. Todo lo que tiene que ver con Azure es la nube de Microsoft. Obviamente, nos podemos conectar a otras nubes. Tenemos todo lo que es SQL Server. Tenemos todo lo que tiene que ver con Facebook, todo lo que es tráfico en sitio web, Exchange, que es correo electrónico en la nube, archivos CSV, que son archivos de datos para todo lo que son bases de datos de teléfonos, contactos, solo que nos podamos imaginar. También nos podemos conectar a motores de bases de datos como Oracle. O sea, que la cantidad de orígenes de datos son supremamente grandes y amplios. Recuerden, un origen de datos es un lugar al cual nos podemos conectar para extraer esos datos y luego hacer procesos con ellos y poder llevarlos a un tema de analítica de datos. Ya que tenemos claro todo lo relacionado con los orígenes de datos y cuántos de estos podemos tener, vamos a trabajar entonces con uno de los principales orígenes de datos que viene a ser con Excel. Entonces, tenemos por acá este cuadro de Excel. Esto llamémoslo una base de datos, ¿cierto? ¿Por qué lo vamos a llamar base de datos? Porque a la final está compuesto por una serie de columnas que normalmente en términos de datos se denominan campos y tenemos unas filas que en términos de datos se denominan registros. Entonces, miren que cuando hablamos de bases de datos estamos hablando ya más de campos, que son las columnas, y las filas las estamos ya hablando en registros. Aquí tenemos algo simple. Tenemos entonces una fecha. En esta fecha tenemos una serie de registros. Tenemos fechas que van de todo el año 2022 y podemos observar que van desde enero hasta el mes de diciembre, haciendo pues como una proyección de datos. Tenemos una línea de productos, escritorios, gabinetes, estanterías. Luego tenemos unas ciudades. Estas ciudades son lugares de nuestro país a los cuales nosotros podemos haber hecho despachos, ¿cierto? Tenemos entonces por acá tipos de despacho. Tenemos que podemos haber despachado mercancía de tipo o de origen nacional y mercancía importada. También nos lo va a generar acá. Tenemos una cantidad o número de productos, cantidades de productos que hemos estado despachando, ¿cierto? Aquí lo podemos identificar fácilmente. Observamos entonces también un costo, un campo que nos dice costo, que es lo que le cuesta a la empresa haber fabricado, haber vendido, haber despachado, haber distribuido esta cantidad de unidades y tenemos una venta que obviamente tiene que ver ya como con la parte comercial. Normalmente, pues en términos de utilidad, pues la venta debe superar el costo porque la diferencia entre la venta y el costo nos estaría dando otro concepto que denominaríamos utilidad o margen de utilidad. Entonces, estimados estudiantes, esto es un cuadro en Excel. Excel es un cuadro, simplemente columnas y filas y necesitamos convertirlo a tabla. Convertirlo a tabla es sumamente importante porque las tablas son inteligentes, son dinámicas, permiten generar actualizaciones de datos de una forma mucho más dinámica, mucho más amigable para el usuario. Entonces, el primer paso es convertir un cuadro en Excel en una tabla. Entonces, vamos a convertir esto en tabla. ¿Cómo lo hacemos? Nos ubicamos en el primer registro, nos podemos ubicar en cualquier parte. Para este caso, va a ser el primer registro que tenemos acá y le damos la combinación de Control-T. Control-T es Control-Tabla. Miren que Excel automáticamente identifica este cuadro, lo selecciona por completo y dice, ¿Usted quiere crear una tabla con este cuadro que tiene acá seleccionado? Para este caso, le decimos Aceptar y observemos algunos cambios. Dentro de los cambios que tenemos acá, él comienza a estas filas que también denominamos Camp, que denominamos Registros. Les coloca un colorcito diferenciador para uno poder hacer una mejor lectura. Lo otro que también ocurre es que observemos que coloca acá unos filtros. Entonces, yo podría filtrar, supongamos, escritorios. Aquí le quito los filtros. Supongamos, va a filtrar estanterías. Le voy a Aceptar y me filtra solo lo de estanterías. Si quiero, le digo que me deje todos los filtros completos. Puedo seleccionar por ciudades. Puedo seleccionar, en este caso, supongamos Medellín, para que me pueda dar aquí ya una información mucho más detallada solamente de Medellín. Entonces, observemos que el convertirlo a tabla nos genera unas herramientas de analítica un poquito más básicas, pero obviamente que no son de gran utilidad. Lo otro que también podemos hacer entonces con esta tabla, cosas interesantes, es que si nosotros insertamos un registro acá adicional, supongamos, voy a insertar primero de febrero, miren que automáticamente él me inserta el registro completo y la tabla continúa. O sea, él ya detecta que esto es un nuevo registro en la tabla. También, igual, si nosotros insertamos una nueva columna, supongamos que va a escribir acá una columna nueva que se va a llamar Utilidad. Cuando le doy Utilidad, miren que él crea la columna, hace parte de la misma tabla. Entonces, es un dato muy interesante, estimados estudiantes, porque permite hacer esa creación. Por último paso, vamos a colocarle un nombre a esta tabla, vamos a definirla, vamos a colocarle un nombre para nosotros poderla trabajar directamente desde el Power BI. ¿Cierto? Entonces, aquí observemos varios elementos. Tenemos un archivo o un libro de Excel que yo lo tengo denominado como Datos 2022. Dentro de Datos 2022 tenemos una hojita de Excel, que en este caso, esta hoja de Excel se llama Tabla. Dentro de Tabla tenemos este cuadro. Este cuadro a través de Control-T, un comando rápido lo convertimos a Tabla para darle mayor versatilidad. Y cuando me ubico sobre la tabla, miren que automáticamente se activa acá esta pestaña que dice Diseño de Tabla. Le damos clic en Diseño de Tabla, y acá donde dice Nombre de la Tabla, yo le voy a cambiar el nombre. Para este caso, le voy a colocar D2022. D2022. ¿Qué significa eso, ingeniero? Le damos Enter, ¿cierto? Ah, bueno, aquí hubo algo que está dentro de la tabla. Vamos a cambiar. Pudo haber quedado de pronto algún espacio en blanco. Borrémoslo acá, porque los nombres de las tablas definitivamente deben de quedar con nombres definitivamente bien organizados. Estimados estudiantes, volviendo al tema del cambio del nombre de la tabla que está ocurriendo, cuando le doy este nombre, que es D2022, él está asumiendo que D2022 es el nombre de una celda. O sea, la columna D con la fila 2022. Por eso, en este caso, él no me deja cambiar el nombre, porque hace alusión a algo o algún elemento fundamental y principal, que en este caso sería una celda. Entonces, muy simple, estimados estudiantes. Vamos a cambiarle este nombre. Vamos a colocarle Datos 2022, ¿cierto? Le doy clic por acá en cualquier otro lugar. Miren que no sacó ningún mensaje de advertencia. Y si me doy nuevamente para diseño de tabla, miren que ya esta tabla quedó con Datos 2022. Así se va a llamar esta tabla y así la vamos a invocar para poderla trabajar directamente en Power BI. Muchas gracias, estimados.